Con mucho orgullo, porque yo la inicié. Vuelve a mis manos, vuelve, primera vez, aquí en la casa de los amigos. Un talento único, sí, la lavo porque es mi hija. Vuelve a mis manos, aunque no querías que volviera, pero ella está aquí. Y mira, se queda aquí. Con usted, le presento a la fabulosa Drag Chío. ¡Vuelve a mis manos! Aquí, la única reina, soy yo. Porque recordar es volver a vivir. Tienes mucho que aprender para alegrar ser la verdadera reina. ¡Drag Chío! ¡Drag Chío! ¡Qué rica! Te sé decir que esta diva es un poco exigente. ¿Cómo estás, Drag Chío? Está al centro. ¿Estás muerto? ¿Primero que me hacías muerto otra vez? Claro, con Mari Carmen. ¡Ah, no! ¡Ah, te crees pendeja tú! ¿Ah? ¿Te crees pendeja? ¡Tu palabra, Mari Carmen! Muchas gracias, Mari Carmen. Qué gusto volverte a ver a un recuerdo de una escasa artística cuando dije que eres que debí haber ganado y ganaste el concurso. Me gusta el dominio de la plataforma. El dominio de la plataforma, la vocalización. Unos aretitos y unas pestañas no te caerían mal, pero muy buena tu participación esta noche. Nota 20. La noche, la noche, la noche.